Absolutamente nadie en la historia bíblica se presenta como capaz de complementar, satisfacer o darle propósito a su pareja romántica. No hay un llamado bíblico a ir a conseguir a tu media naranja o a ir a conseguir a tu alma gemela, la persona que Dios creó para ti. Hay muchas personas, incluso cristianas, que suelen quedar impactadas y hasta ofendidas cuando se cuestiona la existencia y el fundamento de esta idea de tener un alma gemela. ¿Existen las almas gemelas realmente? ¿Todos tenemos una? ¿Acaso hemos creado una versión evangélica de esta idea con la persona que Dios tiene para mí o con la idea del idóneo o la idónea? ¿Hay algún fundamento bíblico para creer en este concepto? Estaré en este video intentando contestar esta y otras preguntas. Así que quédate hasta el final, que como siempre con todos los videos de esta serie de romance va a estar largo, pero súper interesante. Y como sé que esta serie de verdad les ha gustado muchísimo, les voy a dejar la lista de reproducción por acá arriba para que, si no la han visto, la puedan ver desde el principio porque sé que vale la pena. Antes de comenzar, quiero recordarte que mi libro sobre una visión bíblica de la soltería jamás solo ya está a la venta y se encuentra disponible probablemente en tu librería cristiana de confianza. Y si vas y no está, que sepas que puedes pedirlo, puedes pedirle que lo traigan. Y también tienes la opción de comprarlo en Amazon, en la página de Lifeway y en Christian Book. Así que te voy a dejar en la cajita de descripción toda la información, todos los enlaces para que sepas dónde conseguir este libro porque yo sé que puede ser de bendición para tu vida. A lo largo de la historia de la humanidad, esta idea de siempre has sido tú, eres el elegido por el que he estado esperando, ha dominado la voluntad de muchísimas personas en lo que tiene que ver con su vida romántica. De hecho, hay quienes justifican tomar ciertas decisiones apresuradas y hasta inmorales, decisiones tipo voy a dejar mi matrimonio o voy a irrumpir en el matrimonio de alguien más por creer que es una justificación por este concepto de las almas gemelas o de que esta es la persona para mí, es la persona con la que estoy destinada o destinado a estar. Pero, ¿quién define este destino y de dónde salió esta idea? ¿Tiene algún origen o justificación en la cosmovisión cristiana y bíblica? El concepto de almas gemelas tiene una larga, larga historia, créeme, traté de hacer un resumen, que tiene raíces en diversas culturas, religiones y tradiciones filosóficas. Y quiero que me acompañes brevemente a hacer un pequeño recorrido histórico que te prometo va a estar interesante. Podemos encontrar el origen de este concepto en la filosofía de la antigua Grecia, más o menos en el siglo V a.C., de acuerdo con Platón en su obra Simposio, donde él plantea que los seres humanos eran una vez criaturas completas y muy poderosas de dos rostros, cuatro brazos y cuatro piernas. Sin embargo, por un acto de castigo de los dioses, fueron divididos en dos. Es decir, entonces ya no tenían cuatro brazos, cuatro piernas, sino dos y dos y un solo rostro. Y desde ese entonces los seres humanos han estado buscando esa otra mitad que perdieron. De allí se genera el concepto alma gemela. Este concepto sentó las bases para crear la idea de encontrar el amor verdadero a la pareja en nuestra actual cultura occidental, porque, si no lo sabes, está súper influenciada por la filosofía griega y por todo ese pensamiento greco-romano de antes de Cristo. También encontramos una referencia en la filosofía de la antigua China. Esto es más o menos también siglo VI a.C., en particular la corriente taoísta, en donde el concepto de almas gemelas, hay algo parecido al concepto de almas gemelas y se asocia con el yin y el yang, que lo habrás escuchado, que representa básicamente la interacción de opuestos, donde los individuos se consideran mitades complementarias, que solamente encuentran armonía y equilibrio en su unión. Y si se fijan, esto es un concepto que persiste de alguna manera en nuestra cultura actual. Son ideas en las que yo encuentro en las cosas que creemos en cuanto al amor romántico, cuando, por ejemplo, la niña buena se junta con el chico malo, o las relaciones donde el bueno o el que está mejor quiere salvar al otro, o esta famosa frase de que los polos opuestos se atraen y a veces esta idea es un poquito contraproducente. El concepto de almas gemelas también ha sido integrado y desarrollado en muchas tradiciones religiosas. Sabemos que en nuestra religión cristiana, porque también es una religión, aunque a mucha gente no le guste afirmarlo, es una religión, formalmente, nosotros asociamos el concepto de esa persona destinada para ti como parte de lo que Dios ordena para nuestra vida aquí en la tierra. En el Islam, de hecho, también existe este concepto de almas o llamas gemelas, conocidas como Twin Flames, y quédate en tu cabeza con esa idea, porque ahorita vamos a hablar de eso. Y es la idea, básicamente, de que dos individuos están conectados a un nivel espiritual más cercano que con el resto de las personas. Y, como te dije, vamos a ahondar un poquito en este concepto porque es un concepto que también agarró la nueva era para enseñar algunas distorsiones sobre esto. En la era del romanticismo en Europa, esto es más o menos siglos XVIII y XIX, en este continente hubo un aumento de la popularidad del concepto de almas gemelas en la literatura y la poesía. Poetas románticos como William Wordsworth o Lord Byron encontraron un lugar en su arte explorando la idea de que en la pareja se debe encontrar una conexión profunda y espiritual que viene del hecho de que están destinados el uno para el otro. En el siglo XX, con el auge de los movimientos de nueva era, el concepto de almas gemelas se volvió muchísimo más prominente. El movimiento de la nueva era a menudo explora la idea de que encontrar a una pareja es parte del viaje espiritual de una persona y yo diría que es como parte central del viaje espiritual de una persona. Entonces, se siguen desarrollando estos conceptos como llamas gemelas, como contratos del alma y se volvieron como particularmente prominentes dentro de este movimiento y ya vamos a ver que esto se ha filtrado en nuestra cultura popular y hasta en el cristianismo. Adicionalmente, el concepto de almas gemelas ha sido uno recurrente en nuestra cultura popular. Desde películas, programas de televisión, novelas, música, centran su trama, su argumento en el encuentro del alma gemela y la importancia de buscarla. Y se convierte en esto, en un elemento central de la narrativa. Y esto es algo, de hecho, que hablamos en el primer video de esta serie que se llama Adicción al Romance, que la verdad creo que es mi favorito hasta ahora de la serie, quizás junto con este. Y te voy a dejar en la caja de descripción y por acá arriba en caso de que no lo hayas visto. Y entonces nos encontramos en esta era de las citas en línea de las redes sociales, donde para aquellos que creen en la existencia de esta persona a la que están destinados o esta alma gemela, simplemente se han diversificado y vuelto más inmediatas y accesibles las formas de buscar a esta persona y de encontrarla. En otros videos también les he hablado de cómo esta creencia se ha reflejado en el entretenimiento. Y entonces tenemos programas como el documental del estafador de Tinder, reality shows como Love is Blind y Jewish y Indian Matchmaking, donde tú puedes ver y es realmente evidente cómo esta creencia de las almas gemelas llevan a las personas a algunos extremos y donde perseveran infinitamente en la idea de que hay una sola persona para ellos y que cuando esa persona llega todo va a estar bien y simplemente vas a reconocer en el otro que ella es y no hay nada que pensar. Como vemos después de este breve recuento histórico y sociocultural, el concepto de almas gemelas no acaba de aparecer, tiene realmente una historia milenaria, prebíblica de alguna manera, y con una influencia en diversas tradiciones, culturas y religiones. Y por esto mismo el concepto ha sido interpretado y reinterpretado y de alguna manera a veces encajado en el entendimiento de la vida según diversas religiones o filosofías. También es un concepto que cada vez ha tomado más y más preeminencia en la literatura romántica y en la cultura popular contemporánea, como les venía mencionando con los programas y el entretenimiento. Sobre este último punto, como les dije, de verdad, si les interesa, vayan al primer video de esta serie de adicción al romance, que ahí de verdad profundizamos en cómo se refleja esto en nuestra cultura, pero quiero mencionarles algunos elementos que yo veo en nuestra cultura que reflejan que muchos de nosotros, incluso, hemos adoptado estas filosofías, probablemente sin saberlo o sabiéndolo. Pero también en este video quería mencionar algunos conceptos que yo sé que te van a sonar familiares, para que nos demos cuenta cómo nuestra cultura ha adoptado esta idea de las almas gemelas, de la persona para ti, etc., que yo creo que pueden ser muy útiles para reconocer si hemos estado creyendo en algunas de estas filosofías y de estas corrientes, ahora que sabemos un poquito más de dónde se originaron. Tenemos el famoso concepto de media naranja. Si tú naciste en los 80 como yo, te cantaste la canción de Faye, de mi complemento, mi media naranja, ya te quiero sin cruzar palabra. O sea, eso lo dice todo. Y básicamente viene de la idea de que una persona es tu otra mitad, es la otra parte perfecta de otra y está destinada a encajar perfectamente en tu vida. También está la idea, creo que muy anglo, pero ha penetrado en nuestra cultura the one o el elegido o la elegida. Que se usa para describir o esperar a la persona que se considera la pareja perfecta, la única destinada a estar con alguien como su amor verdadero. Este concepto en particular, creo que es uno que ha sido como exportado a muchas de nuestras creencias cristianas. Y al final de este video les voy a plantear por qué pienso que eso puede llegar a ser un problema. Por otro lado, en el mundo musical, por ejemplo, están las canciones que escuchamos en el día a día, que si se fijan, tienen siempre como tema central el amor romántico. Y muchas dentro de ellas, al menos las que yo escucho, quizá el raretón de hoy en día no, pero al menos la que yo crecí escuchando, tienen esta idea de encontrar a la pareja perfecta, la que siempre esperé, la destinada. Lo mismo con la literatura de novelas románticas. Incluso parte de la mejor, la que yo considero de la mejor literatura clásica, británica, por ejemplo, de novelas, sigue teniendo esto como tema central. O sea, la persona que tengo que encontrar, mi alma gemela, la persona perfecta para mí. Y todo esto ha influido en muchos de nosotros porque crecimos con los residuos de esta cultura. Porque lo que eran las novelas, no sé, del siglo XIX, incluso del principio del siglo XX, es lo que alimentaba el entretenimiento que tú y yo consumimos mientras estábamos creciendo. Entonces todo esto, a veces sin darnos cuenta, está instalado en nuestras mentes. Este video que les sigo mencionando, voy a insistir en ello porque si no lo has visto, puede que no estés comprendiendo algunas de las cosas que estoy diciendo, porque lo estoy diciendo muy rápido, pero allí te explico cómo todas estas ideas se han trasladado a la cultura contemporánea de entretenimiento con la que crecimos. Entonces hay un tema de las películas, por ejemplo, con las que muchos de nosotros, sobre todo los que nacimos en los 80, en los 90 y por qué no, también en los 2000, han formado nuestra idea de cómo se debe ver una relación, cómo se debe ver el amor que esperamos. Y recuerdo que en ese video les nombraba las películas y series que yo veía y algunas de las distorsiones que ya de adulta he identificado. Entonces, por ejemplo, en los principios de los 90 está esta película de Tienes un email, El diario de una pasión, The Notebook, Un amor para recordar, que es mi favorita, Notting Hill, Serendipity, Antes del amanecer. Todas estas películas de repente te suenan y si te fijas, si te pones a pensar, todas tratan de eso, todas tratan de dos personas que se encontraron finalmente porque estaban destinadas la una para la otra y normalmente no media un proceso de conocimiento, de decisión, de elección consciente de esta persona que va a caminar conmigo las cosas más felices y más difíciles de mi vida. No, simplemente esa persona es la que es y no pregunto más nada. Lo mismo observo de manera más marcada, creo yo, en los dramas coreanos que ya yo les dije, estoy preparando un video sobre esto, estoy terminándome de ver mi segundo drama coreano que por cierto, ya entiendo por qué las atrapa tanto, pero eso no quiere decir que no va a haber mucho que reflexionar. Creo que va a ser un muy buen video, un video que les puede ayudar a recuperar un poquito la perspectiva sobre lo que es ficción y lo que realmente Dios nos llama a meditar y lo que podemos realistamente esperar acerca del amor. Creo que los dramas coreanos, pese a que ya me gustan mucho, sí puede que alimenten mucho una idea fantasiosa, romantizada y sobre todo esta idea del alma gemela, de esta persona a la que estás destinado. Entonces, ese video viene, este año que viene lo van a tener a principios del año que viene y pues nada, para que estén pendientes. Y antes de pasar al tema que, por el que sé que muchos están acá, que es el tema de considerar si podemos, los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, podemos estimar un concepto como el de alma gemela o la persona que Dios tiene para nosotros como algo compatible con nuestra creencia. Quiero hablarles de un concepto que veo que está muy en boga, un concepto como hermano de este de almas gemelas que encontré durante el curso de mi investigación para este video. Y es el concepto de llamas gemelas o twin flames. Había empezado a leer un poquito de eso, realmente me di cuenta que es algo que se ha vuelto todavía más popular por la influencia de distintos movimientos espirituales de la nueva era que están ahorita. Uno pensaría que la nueva era estuvo muy de moda en los 80, 90, pero miren, cada vez más está infiltrada en muchas creencias e incluso en la fe cristiana. Este concepto de llamas gemelas se refiere a dos personas cuyas almas se consideran más que gemelas. Se consideran como dos almas destinadas a estar juntas, con una relación espiritual, una conexión espiritual muy, muy profunda, muy por encima de cualquier conexión que puedas tener con tu familia o con otros afectos en tu vida. De hecho, también la llaman alma espejo porque básicamente lo que creen es que esa llama gemela eres tú, eres otra forma de ti mismo, algo así. Por esa persona vale la pena todo, arriesgarlo todo, dejarlo todo, sacrificarlo todo. Y estar con ella es la única manera de estar realizado y que tu vida tenga completo sentido y que tu espiritualidad esté en el nivel máximo. Investigando más sobre este concepto, me topé, pero fue además demasiado casual, pero no creo que haya sido tan casual, con un documental que hay en Netflix que la verdad no se los recomiendo, o sea, no vayan a verlo, que se llama Llamas Gemelas. Y básicamente hablan de una pareja que comenzó un servicio de coaching donde les decían a las personas que les iban a ayudar a encontrar o a retener a la persona que es su llama gemela. Con base en esta idea enseñan que prácticamente todo es válido para tener a esa persona porque no hay nada más importante en este mundo que tener, que estar en esa unión espiritual y física con tu llama gemela porque básicamente como eres tú mismo, sin ella nunca vas a estar bien, nunca vas a estar completo. Este documental se fue poniendo cada vez peor, cada vez más creepy, de verdad, no me gustó al final por todo lo que ellos terminan haciendo, pero básicamente se terminan transformando en una secta donde aíslan a los miembros, los alejan de su familia, les quitan dinero, los presionan, los manipulan para que incluso desafíen la ley, les dan unas enseñanzas extrañísimas sobre espiritualidad e incluso le exigen a sus miembros cambiar de preferencia sexual y de identidad de género para encajar con lo que ellos promueven, que es la idea de esta llama gemela. Hay que ver el documental como para entender la dimensión de lo que puede pasar. Obviamente es un extremo de este tipo de creencias, no estoy diciendo que todo el mundo, aunque esté equivocado en creer estas creencias de nueva era, no estoy diciendo que todo el mundo llegue allí, pero es cierto que no hay límites. Cuando no tenemos fundamentos y principios claros según los que vivimos, es fácil, es fácil distraernos, es fácil creer, llevar nuestro corazón a creer que de repente esta filosofía es lo que nos va a aportar la verdad y cuando estás en un momento vulnerable o de desesperación, esto se torna todavía más difícil y es lo que pasa y es lo que se ve en este documental. Pero de nuevo, el fundamento de todo el engaño que ellos hacen es el de que tú tienes una llama gemela y que estás en completa unión con ella y solamente así está feliz, solamente el universo se entra en balance debido a esta unión. Y terminan haciendo cosas muy creepy, muy ilegales, terribles. De nuevo, me parece un extremo de algo que sé que no pasa así con todo el mundo que de repente está metido en estos movimientos, pero pasa y ocurre. Entonces es parte de una realidad que tenemos que ser conscientes, que yo creo la verdad que es una realidad muy satánica, para serles honestos. Ok, entonces vamos a lo que a muchos sé que les interesa y probablemente la parte más importante de este video, que es ¿qué dice la Biblia de todo esto? Es el concepto de, por ejemplo, la ayuda idónea que el Señor nos da en Génesis, una justificación para creer en la existencia de almas gemelas. Y te voy a decir algo, si necesitas un break de tanta información, aprovecha, busca tu café, yo aquí tengo el mío, ponte tu pijama, ponte cómodo, porque esta parte es en donde necesito que prestes todavía más atención, porque a veces yo digo algo y quizá no lo explico tan bien o no me quedo tanto en este punto y la gente me dice, no, pero estás diciendo que Dios no quiere que nos casemos o estás diciendo que Dios no tiene ninguna intervención en esto y no voy a decir eso, pero sí creo que es importante que revisemos un poco cómo interpretamos la Biblia y a la luz de qué estamos entendiendo los principios bíblicos. Si es a la luz de la misma palabra de Dios revelada de lo que nos dice el Espíritu Santo en coherencia con todo el Evangelio o es a la luz de la influencia que está en nuestra cultura y en nuestra cabeza de todas estas ideas un poquito extrañas acerca de la creencia en las almas gemelas. Ok, lo primero que tenemos que mencionar es que el término alma gemela ni llama gemela ni nada parecido se menciona en la Biblia. Sin embargo, es verdad que la Biblia contiene pasajes y versículos que nos hablan de la unión matrimonial y estos, como les decía, en ocasiones han sido interpretados de una manera en la que creo que tienen esta influencia histórica, filosófica y sociocultural a la que acabo de hacer mención. Entonces, es común que nos encontremos frente a lo que yo creo que es como una especie de sincretismo religioso, si se quiere. El sincretismo es cuando tú combinas varias creencias o varias filosofías o corrientes de pensamiento y las revuelves y eso te da un resultado que es algo que nunca debemos hacer con la palabra de Dios porque la verdad es una y termina habiendo como un resultado interpretativo erróneo de la Biblia entre que la enseñanza bíblica te dice algo, o sea, tú lo lees, pero los lentes con lo que lo lees te dicen otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se da como esta mezcla de filosofías? Que es lo que he visto a veces sucede en algunas de nuestras iglesias. Tenemos un resultado de una idea del matrimonio que sí, que es diseño de Dios para su creación pero que está conectada con la existencia de las almas gemelas. Esto es errado y también peligroso porque se le añade una especie de cobertura cristiana evangélica a un concepto como este que realmente no es parte de una cosmovisión realmente bíblica. Claro, esto no siempre se hace usando los términos de alma gemela o llama gemela pero sí se hace usando el término de la idónea o el idóneo que por cierto, el idóneo no existe. Ya voy a explicar por qué. La persona que Dios preparó o tiene para mí o destinó para mí el príncipe de Dios para su princesa, etc. Y esto lo que hace es reforzar que existe una persona que fue creada casi con el propósito exclusivo de compartir su vida romántica junto a nosotros. Junto a esta enseñanza pareciera que encontrar a esta persona o pedírsela a Dios involucra a Dios como el que tiene que hacer que ustedes se encuentren como si eso fuera un propósito eterno de Dios. Y a veces, no estoy diciendo que en todos los casos obviamente, pero se termina vendiendo como uno de los propósitos principales de la vida del cristiano. ¿Qué podemos decir ante esto? Y no se trata de lo que yo les diga sino de lo que dice la palabra. Así que quiero invitarlos a que leamos juntos algunos de los versículos bíblicos que más se usan en asociación, erradamente como les dije, a esta creencia de realmente que sí es como de alma gemela o de persona predestinada para siempre para ti. El primer versículo que suele ser bastante mencionado con respecto a esto y de aquí sale el concepto de cuando la gente llama la idónea o el idóneo que yo creo que es un error garrafal decirlo así, es Génesis 2.18 que dice Entonces el Señor Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Esta es mi versión NBLA pero en muchas dice una ayuda idónea. Miren, ayuda idónea primero tenemos que entenderlo, voy a explicar rapidito y les voy a dejar un video por acá donde lo expliqué un poquito más a profundidad. Es una palabra compuesta, es un concepto compuesto que viene del hebreo antiguo eser kenekdo. Eser kenekdo es un concepto número uno que aquí el Señor está destinando exclusivamente a la mujer. Está hablando de que el hombre tenía una situación y que debido a ella por su diseño el Señor crea a la mujer entre otras cosas para que ésta pueda fungir como su ayuda idónea, como su eser kenekdo en este propósito, en este mandato que el Señor le está encomendando al hombre. Por eso no es yo creo que atinado decir que él es mi idóneo porque un hombre no es nunca tu eser kenekdo porque no es su rol en el diseño de las cosas como las hizo Dios y eser kenekdo no es una ayuda idónea en un plano romantizado, no es como ay mi ayuda idónea y la gente dice ayuda idónea o mi idónea o mi idóneo y se imagina no sé una princesa cabalgando en un caballo. Realmente no. Es una figura de ayuda, rescate y apoyo militar. Ese es el contexto de esta palabra. De hecho Dios mismo usa estas mismas palabras en hebreo y muchas veces en los salmos para describirse a él como una ayuda idónea. No estoy diciendo que Dios diga que él es esta ayuda idónea que le dio a la mujer sino el concepto de rescate de ayuda propicia innecesaria y suficiente. Todo esto son palabras asociadas al término eser kenekdo que Dios describe como parte de quién es él para nosotros. Entonces miren qué interesante y qué no romántico es este tema es más un concepto que el Señor da como una bendición por diseño para que hombre y mujer podamos complementarnos en nuestros propósitos para el Señor y que cuando el Señor nos permite tener una unión matrimonial va a cumplir un propósito y va a apuntar a otros a él y nos va a permitir cumplir su llamado juntos. Entonces no es un tema de predestinación romántica no es un tema de almas gemelas nada de eso. Entonces por eso yo sí creo que es importante usar este concepto con mucha prudencia y con exactitud bíblica. Luego están versículos como dentro del mismo Génesis 2 Génesis 2.24 que dice por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay mucha gente que interpreta esto como esta es mi alma gemela porque somos una sola carne y entonces estamos predestinados pero yo quiero hacerles una precisión muy muy concreta y muy importante en esto. Aquí dice que nos hacemos una sola carne luego de una unión matrimonial ante el Señor luego de que se da este principio de que dejaremos a nuestro padre y nuestra madre es decir formaremos una nueva familia nos consagraremos este pacto esta unión delante del Señor y allí seremos una sola carne no está hablando de que antes ya eras una sola carne y una media naranja y te vas a complementar con el otro eso sucede cuando te casas yo siempre he hecho broma digo como el chiste de bueno sí yo realmente no creo que existan para nada las almas gemelas porque no veo una justificación bíblica ni ningún interés del Señor en que estemos meditando en las cosas de esa manera pero obviamente cuando te casas esa persona ya es lo que tú quieras si tú quieres decirle que es tu alma gemela que realmente no lo recomiendo esa persona se convierte en sí en una sola carne contigo entonces allí es cuando tú puedes decir ok por esta persona tengo que hacer estos sacrificios por esta persona realmente si pasa a ser una parte central de mi vida pero no desde esta ilusión de tengo que encontrar al que ya es y yo sé que aquí me van a tener muchas preguntas y muchos comentarios pero les voy a dejar una lista de reproducción en la cajita de descripción donde he hablado esto de bueno y entonces esa persona ya existe o Dios me la manda o como la consigo sé que siempre tienen millones de preguntas sobre eso así que búsquenlo en esa lista de reproducción luego está un pasaje dentro de uno de mis pasajes preferidos de toda la biblia primera de corintios 7 2 que dice lo siguiente dice no obstante por razón de las inmoralidades sexuales se refiere Pablo que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido y hay personas que interpretan este tema como busca tu alma gemela tienes que estar destinado a algo pero muchachos si queremos entender realmente el tono y el contexto en el que Pablo está haciendo la exposición de esta carta de este séptimo capítulo de primera de corintios vamos a entender que Dios nos está mandando a correr a buscar a casarnos con cualquier persona para nada está hablando de un contexto de hecho Pablo en este capítulo está respondiendo a preguntas que no sabemos cuáles eran pero se nota que está respondiendo a preguntas que la iglesia de Corinto le dirigió en una carta probablemente de situaciones muy concretas que estaban viviendo en esa iglesia y él les responde de esta manera les dice bueno de hecho antes venía diciendo yo de hecho les digo que es bueno para el hombre no tocar mujer es mejor no casarse que era como la recomendación de Pablo y aquí en el versículo 2 está diciendo bueno pero para que no estén en un libertinaje sexual es mejor que se enserien se formalicen y se casen eso es un poco el contexto no puedo explicarles más por razones de tiempo pero fíjense que esto no está asociado para nada con la idea romantizada e idealizada de una llama gemela o de un alma gemela luego está el famoso versículo de Proverbios 18 22 que dice el que haya esposa haya algo bueno hay otras versiones que dicen haya el bien y alcanza y alcanza el favor del Señor esto es un versículo precioso hermoso porque nos habla de la bondad de la bendición que hay en unir nuestra vida a alguien más en tomar esa decisión en hacer un pacto de vida primeramente con Dios y en segundo lugar con esa persona y frente a los demás en lo que respecta a unirte a una persona y todo lo que estás diciendo con eso que estás confiando en Dios que estás formando una familia que no vas a mirar románticamente a nadie más y está diciendo hayas el bien en esto y el Señor te gozas de su favor pero esto no quiere decir que solamente el único bien se haya en el matrimonio ni que solamente puedes gozar del favor de Dios al casarte y hay gente quizá pues digamos más contadas las personas porque no todo el mundo lo interpreta así que dicen que esto es bueno porque tenemos que casarnos porque no hay una respuesta para el cristiano para vivir una vida conforme al diseño de Dios que no sea el matrimonio y entonces hay una persona destinada para ti son una serie de conclusiones que si se fijan se hacen por toda esta construcción social y filosófica que hay detrás que a veces traemos en la cabeza de las almas gemelas y la gente a la que estamos destinados y finalmente este versículo de Efesios 5 bueno todo el pasaje de Efesios 5 que es una belleza es realmente una exaltación hermosa que hace Pablo acerca del propósito del matrimonio y de hecho es muy valioso en el siguiente punto que les voy a decir es muy valioso entender Efesios 5 en ese sentido pero Efesios 5 31 termina después de hacer una explicación de para qué es el matrimonio y cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer en ello cuál es más que el rol habla del llamado que tenemos cada uno en ello dice y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne está citando las escrituras y entonces tenemos Efesios 28 que dice así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo y repite el versículo de Génesis que ya habíamos leído de por esto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne pero todo esto ocurre en el contexto de un matrimonio ya celebrado una unión que ya se dio a diferencia de las enseñanzas de la filosofía platónica y de la nueva era fíjense que la Biblia nos habla de las relaciones románticas y el matrimonio en el sentido de que son una bendición que viene de parte de Dios pero que cumple como todo diseño divino un propósito que es instrumental en glorificar a Dios y conducir a otras personas a conocer ¿cuál es el contraste que yo veo aquí? que el amor romántico en la Biblia nunca es el protagonista ni el objetivo de la vida absolutamente nadie nadie en la historia bíblica se presenta como capaz de complementar satisfacer o darle propósito a su pareja romántica no hay un llamado bíblico a ir a conseguir a tu media naranja o a ir a conseguir a tu alma gemela la persona que Dios creó para ti de hecho siempre habla en términos de bueno cuando decides casarte cuando haces el pacto cuando esto sucede tienes esta serie de mandatos de llamados y sí de este llamado y propósito superior y creo que es un error por eso hacer el tipo de conclusiones o llegar al tipo de conclusiones que nos dicen que Dios creó a una persona para mí miren yo siempre se los digo y voy a insistir en esto hasta mis días finales y es lo que tú tienes que saber que es lo que nos dice la Biblia es que Dios nos creó para sí mismo y la persona que Dios tiene para cada uno de nosotros garantizada es Jesucristo los propósitos de Dios no están enfocados en que X y Y se casen sino más bien en que si X y Y deciden casarse para honrar a Dios porque reconocen en el otro la posibilidad de amarse toman la decisión de amarse de servirse y de honrar a Dios con ellos entonces este será un matrimonio intencional para los propósitos de Dios que están descritos en Efesios 5 que es ser un reflejo un testimonio del mundo de cómo Cristo ama a su iglesia y da su vida por ella ¿dónde es que se encuentra el peligro de esto? es que yo he visto que la falta de entendimiento de esto ha hecho daño a muchas parejas cristianas casadas porque esperan que el idóneo ya les expliqué que no pueden decir eso o que no deberían decir eso lo pueden decir si quieren pero que el idóneo es ese alma gemela ese espejo esa alma esa llama idéntica que entenderá y leerá tus pensamientos y completará tu vida porque es la persona que Dios tenía para ti y miren no podemos poner en duda el papel de provisión de Dios porque después de todo él creó todas las cosas y yo estoy segura que él es el que provee personas pone personas en nuestro camino nos da sabiduría para decidir pero él nos deja y nos da la posibilidad de tomar decisiones en ese terreno y para mí eso es claro en la Biblia y cuando sabemos esto no entramos por ejemplo a un noviazgo o a un matrimonio esperando que la otra persona ya sea exactamente todo lo que queremos o esperando que anticipe o adivine cada una de nuestras necesidades o ese sentimiento tan de película de que es que siento que te conozco de toda la vida cuando lo conociste hace tres semanas eso es falso eso son tus hormonas y tus químicos hablando una relación que realmente venga del Señor aunque pueda haber como ese gusto esa atracción inmediata porque no es una relación que se construye y está basado no en esa conexión instantánea milenaria destinada sino en el hecho de que ambos comparten una fe la vida de ambos gira en torno a alguien más y eso es el terreno inicial para construir algo más ¿por qué? porque los dos saben que van en ese mismo camino que van si se quieren ese yugo igual que les permite construir a partir de allí por eso aunque eso no lo dice la Biblia yo sí soy una gran creyente de que el amor es una decisión es una decisión que viene como una respuesta de haber sido amados la Biblia dice que nosotros amamos porque Dios nos amó primero no que amamos porque ya había puesto un alma gemela destinada que la aprendiéramos a amar no amamos porque hemos recibido un amor mucho más sublime mucho más increíble que el amor romántico y eso nos permite amar a otros y por qué no eso nos permite tomar una decisión de vida de compartir románticamente matrimonialmente con una persona el resto de nuestra vida terrenal entonces fíjense que hay una diferencia tan fundamental en esta idea de la persona predestinada que puede generar un daño muy grande porque terminas eligiendo con base a los criterios equivocados y no a las cosas que realmente son importantes para compartir tu vida con una persona a nivel romano entonces chicos mi gran conclusión de esto es que lo más sabio es que nos alejemos progresivamente de esta idea de este concepto de es que yo tengo un alma gemela o el idóneo para mí o yo soy la idónea de alguien y él está en algún lugar de nuevo quiero ser muy clara en que no estoy diciendo que Dios no puede proveer a esa persona lo que estoy diciendo es que cuando Dios te creó él no necesariamente te creó pensando ay mira y la voy a unir con perencejo porque ellos son los que tienen sentido y así cumplo mi propósito que Dios sabía que yo me iba a casar con mi esposo sí porque él es Dios y a veces nos gusta como decir bueno pero si lo sabía entonces no lo planeó miren las cosas con Dios y esto es algún concepto yo creo que mucho más profundo que no me da tiempo de abordar en este video pero no funcionan según la lógica esta lógica que también por cierto heredamos de la filosofía griega de o es esto o es lo otro aquí coexisten yo creo que los conceptos de la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios con el tema de que tú tienes libre albedrío tú tienes libertad de decidir y lo importante y es lo que nos refleja la palabra de Dios completamente es que tú honres los pactos y las promesas que haces y camines fielmente con Dios en tu comportamiento y no solamente de palabra entonces si tú decides unir tu vida a alguien o si estás orando por esa persona que simplemente puedas confiar en que el Señor puede proveer a esa persona y que si de repente hay una persona que parecía que era y no es no es que estás condenado entonces a nunca conseguir amor romántico sino que el Señor puede proveer a otra persona porque la única cosa la única verdad que está si se quiere escrita en piedra es que el Señor nos ama y que dio a su único hijo para que nosotros no nos perdiéramos sino que tuviéramos vida eterna y vida abundante eso es lo único que está escrito en piedra de resto tú puedes confiar en tu Dios para todas esas añadiduras deslastrarte si te es posible por favor de estas filosofías del entretenimiento filosofías de nueva era y creencias que a veces pueden condicionar decisiones que no son sabias chicos voy a dejar este largo video hasta aquí espero que les haya servido espero que haya tenido sentido para reflexionar en algunas cosas estoy abierta a escuchar sus opiniones sus opiniones distintas sus comentarios lo único que les pido es que no me digan ah pero estás diciendo no digan algo que yo no dije si quieren me pueden dejar más bien la sugerencia de Clara podrías abundar sobre este tema podrías elaborar más sobre este punto y yo con muchísimo gusto lo hago porque entonces sé que es un tema que les interesa recuerden suscribirse a este canal darle like de verdad me ayuda un millón cuando lo hacen vamos a ver si me ocurre el milagro de que lleguemos a los 100 mil en este 2024 y si no saben que aquí seguiré sirviéndoles y teniendo estas conversaciones tan interesantes les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video un saludo un saludo y nos vemos un saludo y nos vemos en el próximo video